Hace un año me trajeron, traje crisálidas del extranjero, de varias especies de papillos, y entre una planta de estas y un limonero, había unas orugas misteriosas, pero que al crecerse, cogieron una enfermedad y se murieron, y me quedé sin saber quién era el papillo. Y digo, este quiero yo saber quién es, porque este no lo conozco. Bueno, total que revisé las facturas de la época aquella y un poco anterior, y dije, a este le conozco, a este le conozco, a este le conozco, pero a este no le conozco las orugas, tiene que ser. El papillo torcuatus, he pedido crisálidas. Han nacido las mariposas, no se parece el macho y la hembra en nada, es precioso, el macho y la hembra. Machos amarillos y negros, con unas colitas y tal, y ya tengo orugas, porque eran tal, pero he descubierto que prefieren esta planta. El naranjo japonés, o como le llaman, y tengo las orugas, que tienen una expresión en los ojos, que me tienen emocionado, mire qué oruga, mire qué oruga, mire qué expresión tienen los ojos. ¿Se la ven? Yo tampoco, pero se la veré. Son diminutas, diminutas son. La oruguita, lo que sí tiene es el final del cuerpo blanco, y eso las identifica. Y ahora, aunque esta planta parece que no hay nada, está lleno de oruguita por todos los sitios, por aquí, por aquí, por aquí, por ahí, dentro de ahí hay dos, dentro de poco tendré muchas, y tendré, espero, para julio o junio, muchos papillos torcuatos, que son preciosos. Es un reto, de vez en cuando, cuando tengo ocasión y veo una cosa tal, digo, este le tengo que criar yo. Ahora ya sé que prefiere esta planta al magnífico limonero este, que está lleno de orugas. Mira, las orugas bonitas están ahí. ¿Las ves? Me conozco casi todas las orugas, y ahora ya sé cómo es esa. Así que, será un espectáculo, ¿verdad? Tengo orugas también muy impresionantes, porque tengo aquí otra, que las he puesto esta mañana. ¡Qué bueno! ¿Ve qué oruguitas? ¿Las ves? Y mire cómo son los huevos. ¿Ve qué huevecitos? Pues ahora les voy a enseñar la mariposa, que también está, papá y mamá. Y esa es la oruga de esa mariposa. Una que estaba por el suelo. Dámela, haz el favor. No me la des. ¿Qué te dasco? Bueno, ahora la cojo. Venga, venga. Cógela, que no pasa nada. Dámela valiente. Bueno, esta oruga, ahora sé su vida, sé la edad que tiene. Mire, ve las mariposas, la oruga. Y aquellas chiquitinas y los huevos, es todo lo mismo. Pero esta, estaba ayer, la tenía y la había perdido. Y la he perdido porque va a hacer crisálida. Ha cambiado de color. Se ha puesto este color verdoso. Está un poco, está un poco como tonta porque está desorientándose. Ahora tiene que ir, colgarse así. Cuando se cuelgue así, se rasgará la piel por aquí y se irá quitando la piel. Esta cabecita se quedará afuera. Y se transformará en la crisálida. Que tengo crisálidas aquí. Vamos a ver las crisálidas. Vamos a buscar crisálidas. Y así ven dos ciclos. Porque hay gente que me pregunta, ¿y cómo es la oruga y la mariposa? Digo, pues así. Ahí las tienen y con una mariposa recién nacida. De una crisálida. Bueno. Ahora tengo que soltar unos papillos toas que están ahí. Aquí si uno viene, esto sabe uno cuando entra. Pero se pone a hacer cosas y nunca sabe cuándo va a salir. Adiós.